Colombia dominó el campeonato panamericano juvenil de Villar a tres bandas que se cumplió en Quito, Ecuador. José García y Humbert Castaño hicieron el 1-2 y ahora se preparan para actuar en el Mundial de Bélgica. José García y Humbert Castaño de 16 y 18 años son la cota que tiene nuestro país para competencias internacionales de Villar tres bandas. Por su talento estos dos deportistas consiguieron este año el primer y segundo puesto en los Panamericanos de Villar en Quito, Ecuador. Y todo gracias, según ellos, a la admiración que se tiene uno del otro. La nobleza, todos los buenos pensamientos, la forma de ser, que es buen amigo. Admiro la amistad que tenemos y en el deporte que cada que juego con él siento la heralina lo que es el bueno sentido del Villar. Ahora se volvieron a enfrentar estos dos Villaristas en la final nacional de Villar en Bogotá. Y para ellos esta competencia es un entrenamiento para el Mundial donde ponen a prueba la psicología que requiere este juego. Ya todo depende de lo que uno le ponga, de la disciplina, de todo eso. La próxima presentación de estos dos deportistas será en el Mundial de Bélgica del 23 al 26 de octubre, donde enfrentarán a más de 32 competidores de todo el mundo.